Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En nuestro afán por dar a conocer la labor de historiadores y literatos, hemos hablado de grandes autores como es el caso de Benito Pérez Galdós, un grande que por envidias de los propios españoles, al igual que le pasó a Félix Rodríguez de la Fuente, no recibió el premio Nobel. El que les habla ha analizado muchas de sus obras, como por ejemplo Misericordia, Trafalgar el 2 de mayo y hoy le toca el turno a Bailé, que en este caso, al ser una adaptación al cómic del malacitano José Pablo García, en un estilo muy peculiar, con ecos a la línea clara de Hergé, hay que decir que se trata de un texto breve, pero vuelve a mostrar su talento en lo que se refiere a un cómic histórico, pues ya nos hizo disfrutar a todos con la biografía de Blas de Lezo. Es difícil captar todos los matices de una historia novelada como la de Galdós, que estudiaba los ambientes de la época antes de escribir una novela histórica o de actualidad de la época. Pues en un cómic tan breve todo esto es un reto. Sin embargo, José Pablo García lo consigue con dinamismo mostrando el lado patriótico de los españoles como a la hora de dar las noticias. Noticias traigo, capitán. Tome el alance, prepárese al combate porque se acerca a lo tremendo. Noticias traigo. Muchos oficiales se han fugado para unirse a los ejércitos que se están formando por toda España. Este autor hace referencia a las citadas noticias, como hemos dicho, y también hace guiños a esas mujeres que hicieron de aguadoras en el ejército, como ya contamos en un TVO de Cascaborra, ediciones. Lo que permitió a los españoles ganar a los franceses la batalla de Bailén, que supuso un antes y un después en el desarrollo de las guerras napoleónicas, ya que los españoles fueron los primeros en vencer de alguna manera a Napoleón. Bueno, esta novela gráfica es divertida. La historia de amor es entrañable. Y el anticlericalismo propio de Galdós, que no el ataque a la fe de personas, queda reflejado en este caso. Pero bueno, como decían en Falda sea lo loco, nadie es perfecto. Por cierto, en este programa hemos hablado en varias ocasiones de Hernández Palacios, uno de los grandes autores de cómic. No obstante, no hay que perderse el prólogo de Luis Alberto de Cuenca y les leo un extracto del buen nivel que siempre ofrece en sus prólogos y reflexiones. En mi caso, fueron mis padres los que inocularon mi buena lectora y, sobre todo, pude leer los tres huesos tomos en papel biblia de los episodios publicados por Aguilar a comienzos de los 40, con las guardas y los cortes pintados a cargo de un jovencísimo Antonio Hernández Palacios, el celebrado autor del Cid Roncesvalles, Manos Kelly o McCoy y otras joyas del noveno arte. El propio Antonio me reveló en alguna de las sopí para las meriendas que preparaba Carmen, su mujer, en su casa de Núñez de Balboa a principios de este siglo. No deja de ser curioso que un loco de los cómics como yo leyera a Galdós en una edición enriquecida por las aportaciones artísticas de uno de los maestros más grandes del cómic mundial, el gran Antonio Hernández Palacios. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.